Damas y caballeros, bienvenidos al nuevo álbum Human Salsa, historias de amor Así que ya es muy tarde para darme cuenta Que he perdido un gran amor Te marchaste a mi lado y me cierras la puerta de tu corazón Porque yo fui un machista, poco hombre y no dudé en lastimarte Y tu entregando todo y nunca supe valorarte Y hoy que no estás me duele tanto Me consumo en el llanto Y me lastima tanto perder tu amor Y hoy que no estás me duele tanto Me atormentan los recuerdos De lo que vivimos tu y yo, amor Amor La sensación, baby Me creí tan fuerte Un presumido arrogante Yo te lastimé tanto Que no me importó fallarte No me importó fallarte Hasta que te cansaste del maltrato y de aguantar la situación Y bajo las consecuencias de que tú ya encontraste otro amor Y hoy que no estás me duele tanto Me consumo en el llanto Me consumo en el llanto Y me lastima tanto Perder tu amor Perder tu amor Y hoy que no estás me duele tanto Me atormentan los recuerdos De lo que vivimos tu y yo, amor El design Sigue controlando Dímelo, framework Hoy me duele tanto Perder tu amor Perder tu amor Hoy me duele, como duele, como duele, como duele Imaginar que otro te haga el amor Hoy me duele tanto Perder tu amor, perder tu amor No, no, no 잡 она No, no puedo soportar esto que estoy sintiendo Si te siento que estoy muriendo Hoy me duele tanto Perder tu amor, perder tu amor Te perdí Yo Un hombre malo fui Un hombre malo fui Te perdí Me consume en el llanto y me lastima tanto perder tu amor Y hoy que no estás me duele tanto Me atormentan los recuerdos de lo que vivimos tú y yo Amor Aprieta pa, aprieta DJ Dailon, Pacífico, la sensación baby Ay, que rico, Landa, Edison, Freimo, el patriarca Dailon, Pacífico, la sensación baby